A ver, me voy en segundo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿saben qué? Bueno, ahora sí ya estoy grabando. Antes de la grabación se me había cortado nuevamente la conexión, así que tengamos un poco de paciencia hoy. Si de golpe y por rato dejo hablar, puede ser que tarde unos 30 segundos y ahí vuelve a conectarse de vuelta si el corte no es total. Bien. Mi intención en el día de hoy es explicarles esto de la herramienta Manuales Terapéuticos Multimedia. Esta es una herramienta que se puede utilizar como complemento a las acciones de telesalud que vamos a estar organizando con las personas. Básicamente, el propósito del Manual Terapéutico Multimedia es esto de primero identificar, para poder construirlo, tengo que identificar la necesidad, la problemática, el interés de la persona o del grupo o la población a la cual yo voy a estar tratando. Para eso puedo como enfocarme en lo que yo estuve evaluando, en los objetivos de mi plan de intervención, puedo estar pensando un poco en la dinámica de las actividades que yo propongo realizar en este plan claro, el para qué lo voy a crear. Y básicamente es una herramienta que me va a permitir trabajar en la asesoría o en la capacitación de una población en particular, o también para lo que sería el desarrollo de actividades asincrónicas. Porque a veces nuestro trabajo con el paciente tiene que ver con algo directo, donde él nos está viendo, nos está escuchando en forma en vivo y en directo, pero también podemos generar un manual multimedia para que el paciente pueda desarrollar distintas actividades de manera asincrónica, fuera de las sesiones de terapia ocupacional. Entonces puedo utilizarlo para el desarrollo de actividades, fuera del espacio de terapia ocupacional, o también lo puedo utilizar como una herramienta de asesoría y de capacitación. Ahora, también vuelvo a preguntar, no solamente las necesidades problemáticas de intereses, sino decir, bueno, ¿para quién? ¿Es para el cliente en sí? ¿Es para la familia? ¿Es para el acompañante? ¿Es para el personal que va a asistir, por ejemplo, a este paciente? Entonces, también eso me tiene que ayudar a pensar, bueno, al público al cual va a estar dirigido, porque puede ser que el destinatario directo sea el paciente, pero de manera indirecta esto vamos a estar trabajándolo con el personal o la familia, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ponerse a pensar, según las intervenciones que yo hago, esto no necesariamente tiene que ser para el paciente, capaz es un manual exclusivo para los familiares que no pueden asistir a la sesión. Quizás es un manual para los hermanitos, quizás es un manual para el papá, capaz es un manual para la abuela, y ahí también empezamos a pensar, este manual que yo entrego, tiene que ser simple para que una persona con un analfabetismo digital pueda utilizarlo, ¿sí? Entonces, tenemos que simplificar y no complejizar a la población. Entonces, puede ser que el manual terapéutico multimedia no sea más que un manual, un manual que contiene texto e imágenes de lo que yo quiero trabajar con el paciente. Pero, también puede pasar que ese manual, al que tengo texto y tengo imágenes, le coloque algunos hipervínculos y códigos QR como material adicional. En el sentido que si la persona que recibe este manual, donde hay textos, hay imágenes, y puede consultar ese manual como si fuese un simple PDF, un manual impreso, bueno, voy a ayudarlo a que pueda comprender un poco la finalidad de por qué lo hago. Pero si esa persona no tiene problemáticas desde el punto de vista de accesibilidad digital, es una persona que maneja bien una computadora, que... ...maneja emocional, es algo que se empieza a... ...a ver, cada... ... ... ... ... Hola, ¿se escuchó lo que dije? Porque en un momento me fui y desaparecí. Nada de nada. No, profe. Ay, bueno. ¿Desde dónde se escuchó? No se escuchó nada, ¿no? Lo que escuché fue lo de los códigos QR y de las imágenes, y que si la persona tenía acceso a internet y demás, y ahí quedamos. Manicaba los dispositivos. Estuve hablando solo. Desde hipervínculo, profe, no se escuchó más nada. Bueno, vamos a ver cómo seguimos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de avanzar, y si no, de última grabo el video y lo subo al campus. Porque en los momentos a nosotros nos pasaba que por ahí, si sacábamos la imagen, la voz llegaba igual. Bueno, voy a hacer eso, voy a quitarle. Ahí va. ¿Se me escucha mejor ahí? Sí. Bueno, vamos a probar. Yo por lo menos lo escucho. Bueno, entonces. Básicamente, hay que pensar en el... En el... En el por qué. En el para quién. En el cómo. Y en el dónde. Esas son preguntas que a ustedes les van a ayudar a ordenar. Cómo van a construir este manual multimedia. Entonces, para resumir, es un manual de texto e imágenes que puede tener como complemento hipervínculos y códigos QR para acceder a más información. ¿Eso se escuchó? ¿Se entendió bien esa idea? ¿Ese concepto? ¿Sí? Pongan la manito, así ya. Excelente. Bien. Entonces. ¿Por qué digo esto? Porque si la persona no tiene buena conexión a internet, como nosotros estamos teniendo ahora, bueno, al menos con un manual impreso, va a poder hacer actividades asincrónicas. ¿Sí? Y si tiene internet y no es analfabeto digitalmente hablando, va a poder acceder a más material. Que le va a ayudar a entender mejor de lo que queremos hablar. ¿Se escucha ahí? Sí, profe. Bien, entonces. ¿Todos tienen dudas con respecto a lo que es un hipervínculo? ¿Saben lo que es un hipervínculo? Ahí no te escucho, Mónica. ¿Es como una página a la que uno se puede subir, por ejemplo, al grupo de autoayuda de personas con Alzheimer, ese tipo de cosas? No. Cuando ustedes arman un documento, pueden agregar enlaces en ese documento. Ajá. Vamos a hacer de cuenta que están escribiendo un manual en Word. Entonces ustedes hablan sobre cómo disminuir la espasticidad de un paciente con secuela y ACV, ¿no es cierto? Entonces necesitan mostrarle, explican cómo disminuir, hablan de la crioterapia, por ejemplo. Entonces después, dentro del texto ponen, si usted quiere, por ejemplo, saber qué ejercicios puede realizar, haga clic aquí, por ejemplo. Entonces haces clic ahí y te direcciona a un video de YouTube, donde, por ejemplo, vos estás explicando algunas maniobras para disminuir la espasticidad. Cuando vos decís... Se cortó, profe. Lo de la imagen no... Yo ayer estuve todo el día sin luz. Ay, me pasó la otra semana, dos días, casi muero. Pero bueno. Bueno, es que hace un ratito me debo los positivos. ¿Saben de quién es la charla este viernes? Es el viernes a las 10, ¿no? O yo. Creo que es la de integración sensorial que está este viernes. Sí. Pero no sé de quién es, ni idea. El vínculo igual está en el campus, ¿no? Sí, dijo que es el mismo que estamos siempre. Ah, bueno. No me quedó claro a mí cuándo había que subir evolución y epicrisis. ¿No dio fecha o sí? No, ese no dijo nada, Moni. Dijo que tienen que poner esa fecha y tienen que poner la fecha de los trabajos que tienen que entregar los alumnos en el 2021. Faltan esas dos fechas. O sea, hasta ahora tenemos el plan de intervención en 7 y la tarea de telerehabilitación en 10, pero solo lo tienen que hacer las chicas del 2021. No, no, no. Esa tarea la tenemos que hacer todos. La tarea que tienen que entregar esos alumnos recién la va a subir al vínculo o mejor dicho el espacio, otra fecha. No, no es ahora. Es casi finalizando. Nosotros tenemos que entregar el 5, Moni, no el 7. ¿El 5 no es? ¿No es el 5? Planes de intervención tengo 7 de junio yo. Ah, bueno. El 7 y el 10 son los dos trabajos juntos casi. Claro, por eso... El 10 es el de telesalud, ¿no? Sí. Sí, telerehabilitación. Perdón, pero usted se fue y bueno, nos pusimos a charlar, charlas de amigas. Hacen bien, hacen bien. Y tuve que... Lo que hice fue resetear el modem a ver si tengo... O sea, porque me quedé de vuelta sin internet. Se cortaba, venía, iba, se iba. Entonces, bueno, decidí resetear el modem a ver si hay alguna respuesta mejor. ¿Sí? Bueno, entonces... ¿Se entendió la idea de pervínculo? ¿Eso se llegó a escuchar? ¿Sí? Bárbaro. Bien. Ahora, ¿qué es un código QR? ¿Han visto códigos QR en algún folleto, en algún libro? ¿Alguien tiene dudas de lo que es un código QR? Sí, es el que se escanea, pero nosotros ¿cómo lo haríamos? Ahora les voy a explicar cómo hacerlo. Van a ver que es más fácil. Entonces, el código QR es ese cuadradito con puntitos que uno lo escalea. Actualmente, los celulares de ahora, le sacás una foto y lo reconocen. Quizás los celulares de antes tenés que tener una aplicación que escanea código QR. Hoy, si te compraste un celular en este último tiempo, sacándole una foto, automáticamente reconoce de una manera inteligente y ya te vas al enlace. Entonces, lo que vos tenés que tener es un generador de códigos QR. Acuérdense de esa frase. Yo necesito tener una plataforma digital que me permita tener un generador de códigos QR. ¿Y por qué digo esto? Generador de códigos QR. Porque si ustedes ponen en Google eso, te van a aparecer un montón de programas gratuitos y algunos pagos que te van a permitir generar códigos QR. En este caso, yo les voy a explicar cómo funciona uno que es el más sencillo y el más fácil de generar un código QR. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer, yo ahora les voy a compartir la pantalla. ¿Todos me están escuchando hasta ahora? Sí, profe. Bien, bien. Sí, profe. Bien, entonces, la página web al cual yo les voy a recomendar, ustedes pueden usar cualquiera. La que a ustedes les resulte más cómoda. Pero esta, para mí, es la más sencilla y la ventaja que es gratuita. ¿Sí? Se llama QR. Acá la voy a poner en el chat. Para que puedan hacer clic y las vean desde su computadora. Voy a poner en un segundo que no veo el chat. Ahí está. Ahí la mandé al chat para que todos puedan hacer clic y verla. ¿La ven acá? Sí, profe, lo vemos. En mi escritorio. ¿En mi escritorio ven la página web? Sí, profe se ve. Bien, vieron que dice QR Codemonkey, el generador de código QR gratuito. Lo primero que vamos a hacer es introducir, vieron acá hay como un menú. ¿Ven acá el mouse que se mueve, el mío? Sí. Bien. Lo primero que yo tengo que hacer es decir, bueno, primero voy a grabar el video que yo quiero transmitir. Vamos a decir un ejemplo. Yo grabo instrucciones sobre cómo, por ejemplo, fomentar el vestido en un paciente mipléjico. ¿Sí? Vamos a tener cuenta que yo quiero que el paciente aumente sus destrezas en el uso del vestido. Entonces, digamos, mi manual multimedia, el objetivo tiene que ver con las ABD con el vestido. ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo. Entonces yo, previamente, antes de generar el código QR, tengo que tener como armado el texto y tengo que tener definido, bueno, el video que voy a utilizar. En este caso voy a hacer, van a ser ustedes, donde se van a estar grabando, van a estar mostrando, digamos, las técnicas para favorecer el vestido en un paciente mipléjico. Bueno, ese video, una vez que lo tienen grabado, lo suben a YouTube. ¿Sí? Lo suben a YouTube como han subido seguramente muchos videos a lo largo de la carrera. ¿Sí? Una vez que ustedes tienen la URL, o sea, el link de YouTube, lo van a ingresar a esta plataforma que se llama Generador de Códigos. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿No? No, profesor. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a abrir otra pestaña más. ¿No? Vamos a poner YouTube. ¿Sí? Vamos a poner ACB vestido. Vamos a hacer de cuenta que este es el video que elaboramos nosotros. ¿Sí? Supónganse que acá tiene el logo de la universidad, el nombre de ustedes, y básicamente tienen las instrucciones para el paciente. ¿Sí? 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 Afectado. ¿Bien? Entonces, ustedes ya tienen el video como armado, lo subieron a YouTube con todas las instrucciones para el paciente, y lo que hacen es copiar la URL. Copian el link. ¿Bien? ¿Se entiende lo que hice? Sí. Bien. Entonces, con ese link, nos vamos al generador de código QR. Introduzco el contenido. ¿Ven acá? Sí. Yo borro esta URL que ponen de ejemplo, y pego la URL del video que yo elabore. Le doy Enter. Y acá automáticamente la plataforma me entrega el código QR asociado a ese link que yo le dije. ¿Vieron qué fácil que fue? Sí. Entonces, fíjense, si cualquiera de nosotros agarra ahora el teléfono, le saca una foto a ese código QR que ustedes ven en la pantalla, hagan la prueba. Sáquenle la foto. A ese código QR. ¿A dónde los direcciona? Al link. Exactamente. ¿Les llegó bien? Ay, me quedé sin internet de vuelta. ¿Me escuchan? Profe, lo escuchamos, eh. Bien. Bueno, bárbaro. Gracias. Entonces, si hacen clic, si le sacan foto a este código QR, ya llegan a ese link que nosotros le dimos antes. ¿Y qué es lo que necesito ahora? Necesito descargar este código QR para poder ponerlo en mi manual. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, yo lo que voy a ver acá, ven que dice descargar PNG. ¿Lo ven que dice acá? Descargar PNG. Sí, sí, lo vemos. PNG es la extensión de la imagen. Cuando dice descargar PNG es descargar una imagen. Entonces, lo que hago es poner clic. Hago clic acá. Bueno, me aparece una publicidad, porque obviamente si quiero puedo pagar y tener más ventajas. Y automáticamente cuando la descargo, descargo, esperen que me lo está generando, ya me queda una imagen que lo puedo incorporar en Word. Lo puedo poner como cualquier imagen. ¿Sí? Entonces, ese código QR lo voy a poner al costadito del texto donde yo explico cómo realizar el vestido con un paciente mipléjico. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Va a quedar como imagen o como el video? No. Va a quedar el código QR. Se va a ver este cuadradito. Ah, sí. Y de ahí ingresan. Exactamente. A mí no me está descargando por una cuestión de conexión. Se queda ahí como tildado. Pero si no, ustedes van a ver que en el código, en la carpeta de descargas, ya se les aparece esta imagen. ¿Se entendió, chicas? Sí. Hay que hacerlo para que nos quede grabado. Por eso. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Si aprendimos a usar el Zoom, podemos aprender a hacer esto. Sí. Pero vieron que no es difícil. Es cuestión de practicarlo. Lo primero que tienen que hacer, si quieren, vamos a aprovechar este ratito. Cada uno de ustedes piense en un objetivo que quiera trabajar con el paciente. No sé. Vamos a hacer otro ejemplo. Piense en un objetivo que quieran trabajar con el paciente. El traslado de la cama a la silla de ruedas, por ejemplo. Bien. Entonces, ahora a nosotros nos queda elaborar ese material. Esto no lo podemos sacar de internet. Lo tenemos que elaborar nosotros. Porque ahí está lo rico del aprendizaje. Que ustedes puedan elaborar esto. Ustedes pueden pensar un poco el guión de lo que quieren decir. Qué es lo que quieren transmitir. Cuáles son los elementos más importantes del mensaje que quieren. Y lo arman. Una vez que está hecho, lo suben a YouTube. ¿Saben cómo subir un video a YouTube? Cualquier cosa. Si no lo saben, me dicen y les mando un tutorial. No es difícil. Si tienen una cuenta Gmail, tienen un canal YouTube por defecto. Y ahí suben el botón que dice subir video y lo suben. No es complejo. Entonces, habías dicho, Mónica, traslado de paciente. No se te escucha, Mónica. El traslado de la cama a la silla de rueda o al inodoro. O sea, ¿cómo se llama? No es traslado, es el pasaje. La transferencia. Transferencia. Eso, transferencia. Mónica, se corta, pero me parece que soy yo. Lo escribo, profe. A ver, vamos a hacer una cosa. Transferencia habrá querido decir, profe. Transferencia, Mónica. Transferencia, ¿querías decir? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, profe, ahora sí. Bueno, vamos a hacer de cuenta. Vamos a hacer transferencia de inodoro a la silla de ruedas. ¿Sí? Bien, entonces. Vamos a agarrar. Nuevamente, vamos a ir de vuelta. ¿Sí? Estamos acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven mi código QR? Sí, lo vemos. Bueno, voy a volver acá y voy a poner en el buscador. Transferencia. Inodoro a silla. Vamos a dar cuenta que este es el video. ¿Sí? Sí. Copio la URL. Ajá. ¿Vieron? Sí. Identifico el video. Copio la URL. Me voy a la plataforma. Que la van a ver así. La van a ver así cuando ustedes la aprenden. Y acá ven que dice introduce el contenido. Sí. Van a borrar esto que está, porque esto es lo viejo. Y van a poner, con pegar, la URL o el link del video de la transferencia. Sí. Sí. Y automáticamente, a todo esto no le dan bolilla. Ponen descargar. Ok. Y ahí, bueno, te está diciendo, su código QR está siendo generado. ¿Sí? Bien. Acá, no sé si ve, pero ya se me descargó. Sí. Se ve. Sí. Si escaneamos esta imagen, después la vamos a poder utilizar para incorporar en nuestro manual de texto. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Esto está muy bueno, porque el día de mañana, por ejemplo, si ustedes presentan un proyecto o algo, o sea, esto de los códigos QR está muy bueno porque, no sé, podés hasta poner un código QR en tu currículum para que te vean trabajando. ¿Entendés? A lo que voy. Que te da una dimensión interesante a la hora de ofrecer tus servicios como terapista ocupacional. O presentás un proyecto a una institución y podés incorporar un código QR para que la persona vea mucho mejor de qué se trata. ¿Se entiende que esto también nos puede ser como una buena herramienta para vender nuestros servicios profesionales? Profesionales, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, de esta forma ya estaría terminado. Ahora lo que les propongo es que una de ustedes comparta la pantalla y haga exactamente lo mismo que hicimos hoy. Que elija primero un objetivo, o sea, ¿por qué quiero hacer el manual multimedia? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y haga esto. ¿Quién se anima? ¿Y a una? No es difícil, ¿eh? Lo van a tener que practicar. ¿Quién puede compartir la pantalla y que podamos ver lo que hicieron? ¿Cómo lo hacen? No sé si está, puede ser Araceli, Valentina, ¿alguien que se anime a compartir la pantalla? ¿Lamiana? ¿Sushai? Sí, pero ¿qué tendría que abrir? ¿Y YouTube y este de la aplicación, verdad? ¿Por qué tengo otras materias abiertas? Y tengan cuidado porque se ve todo lo que está en las computadoras, así que si hay algo que no quieren que veamos, sáquenlo. Las fotos 3D. A ver si... No sé en qué ventanita son ustedes. Compartinos la pantalla. No sé quién lo está haciendo. Estoy intentando, pero no me aparece YouTube en la vista. Ahí lo vemos, ¿eh? Ahora sí. Sí. Entonces tendríamos que buscar algo, no sé, a ver... Excelente. Excelente. Agarro el primero, a ver qué sale. Bien. Ustedes no se preocupen porque la publicidad no va a salir en el código QR, ¿sí? ¿Qué sería acá? ¿Ver la página? No, no, no. Te vas ahí donde dice YouTube.com barra... Todo eso, arriba, arriba. En la barra del navegador. Ah, ya está, ya está, ya está. Eso lo copiás. Copiás. Y ahora te vas al QR, al generador del código. Tengo que ver, ese era el lío. Como tenía un montón de cosas abiertas, no sé dónde me quedó. Aquí hay una pintaña, en el lado de... Bien. Excelente. Y debería ir acá, ahí. Exactamente. Bien. Y ahí pones descargar. Me queda un cosito de ese prohibido. Tenés que poner primero crear el código. Ah. Está bueno hacerlo aquí una vez. Hacerlo no es lo mismo que verlo. Y ahora le descargas. Bueno, si se logra descargar, se los pongo ahí en el chat, así lo vemos ahora. Ahí está, ya me lo descargó. Ahí se te descargó. Que me lo descarga la compu, ¿verdad? Exactamente. Ahora, si vos querés, compartinos esa imagen en el chat y la escaneamos, y vemos si funciona. Ahí está, déjalo así. Ahí la ven. Ahora le vamos a sacar una foto. Y ahí vemos. Sí, a mí ya me funcionó, me llevó. Me llevó. Esperen que se abrió una publicidad. Ahí está. Una vez que se saltea la publicidad, ahí aparece el video. Quería ver si me lo dejaba copiar acá en el chat, pero no. Bueno, no importa. Profe, una pregunta. ¿Es recomendable para utilizarlo con material propio y los círculos para regular, valga la redundancia, material que no es de uno o no? En realidad, podés utilizar esto mismo, el código QR, para material propio o material ajeno. Como yo quiero evaluar que ustedes construyen el manual multimedia, pido que el material sea elaborado por ustedes. Pero tranquilamente, por ejemplo, podrías tomar material ajeno. Bueno, si está en YouTube, si está en YouTube... Es de todos. Es de todos. Sí, sí, sí. Yo le preguntaba si era... Sí, que se puede hacer, si me quedó claro por los ejemplos que estábamos. Pero si es recomendable usarlo solamente para material propio en estos casos. Pero bueno. Mirá, va a depender un poco de la finalidad que vos quieras. A veces, por ejemplo, si un paciente tiene dificultad, por ejemplo, a veces hay problemas neurológicos. Estamos hablando con un paciente que esto no le va a generar más estrés. Que esto no lo va a confundir, ¿me explico? O sea, un paciente en una etapa aguda, donde prácticamente no se acuerda ni cómo se llama, no le vamos a estar dando un manual multimedia, ¿me explico? O sea, estamos hablando en una etapa ya pre-alta, en una etapa donde el paciente es lúcido, donde no tiene ningún problema cognitivo asociado a un problema neurológico. Entonces, siempre está bueno que ellos vean tu cara. Porque eso va a generar un mayor compromiso. Porque no es lo mismo que vean tu cara hablándoles, que vean otra persona que prácticamente no lo conoce. Puede ser que vos veas un recurso en la web que diga, ¡guau! Esto está buenísimo incorporarlo, es necesario ponerlo. Y podés utilizar recursos externos de otra institución, o de otro TO, o de un quinesiólogo, o de un psicólogo, como para complementar. En este caso, nosotros, como vamos a construir nuestro manual multimedia, quiero que todo el material que pongamos sea de nuestra autoría. Pero podés incorporar cualquier cosa, ya sea desde un código QR, o de un hipervínculo. De hecho, yo les recomiendo que utilicen las dos formas. Que, por ejemplo, que puedas poner para aprender en el siguiente hipervínculo, vamos a estar viendo cómo realizar la transferencia del inodoro a la silla. Hacé clic para visualizarlo, y también pone el código QR. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Puede pasar de que él vea ese manual multimedia desde una computadora, donde vos le das un PDF. Y en el PDF no lo va a escanear, va a directamente hacer clic. Entonces, si él ve el manual multimedia desde una computadora, es muchísimo más fácil acceder a ese contenido a través de los hipervínculos. Los QR se utilizan solamente cuando el manual está impreso. Digamos que sería una versión que uno podría usarla con todas las modalidades de trabajo. O lo podés tener impreso en papel para que se lo lleven a casa, o decir, bueno, lo ves desde el celu, o la compu, y sería un solo material para todo. Exactamente, y de hecho, creo que hasta puede pensarse así. Yo lo voy a elaborar como para que funcione de forma impresa. Donde quizás voy a dejar algunos espacios para que complete, para que escriba, para que haga un chess leaks, para que de alguna manera pueda chequear que hizo los ejercicios. Y voy a ponerle imágenes de manera tal de que si él no tiene conexión a internet, también lo va a poder usar. Si él no sabe internet, también lo puede usar. Bueno, pero puedo ponerle esto del QR y el hipervínculo como la frutilla de la torta, diciendo, bueno, si está, sería fabuloso. Pero una persona, dependiendo de la edad, probablemente ni se lo menciones. Le vas a dar el manual, y ni siquiera le hables de que tiene códigos QR, hipervínculo y todo por el estilo. Si te pregunta, le explicarás algo, pero directamente le mostrás que es un manual de texto impreso. O sea, a lo que voy es esto, que puede ocurrir que el manual, ya puede ser complejo para él estar en un Zoom, en una sesión de terapia ocupacional. Como para encima, agregar un manual multimedia sería algo como hiatrogénico. Ahora, hay pacientes que se sienten cómodos en este contexto, que están ya familiarizados con este tipo de teleasistencia. Y tranquilamente pueden navegar en un manual multimedia sin dificultades. Entonces, algo interesante de esto es la posibilidad, por ejemplo, en esta época se suspendieron un montón de tratamientos ambulatorios. Hay un montón, o sea, básicamente lo que funciona en el centro de rehabilitación son las internaciones. Tratamientos ambulatorios, muchos han sido cancelados. Entonces, vos podés utilizar estos manuales multimedia para que la persona, con el apoyo de Zoom y el trabajo uno a uno, pueda además, con el manual multimedia, hacer una rutina de ejercicios. Sí, o de pronto esto de que si, no sé, la atención es presencial, es una vez en la semana y tiene que repetir algún ejercicio puntual que uno le dio, no es lo mismo tratar de recordarlo, que por ahí tener un videíto que te recuerde. Bueno, no sé, la cola bien atrás, la espalda apoyada en el respaldo, los pies a 90. Tipo, se me viene a la cabeza, visualizo esas aplicaciones para hacer ejercicios, hasta que cuentan el tiempo, 10 segundos de... Por ahí es como una forma más dinámica de poder hacerlo controlado en casa. Sí, y también pasa esto, porque vos capaz, no sé, vos les enseñás todos los ejercicios, ¿no?, para trabajar todo lo que es amplitud articular, todo. Llega a la casa y le decís que lo repita tres veces por día. Llega a la casa y no se acuerda de nada. Sí, o lo hacen totalmente escujeringado, sí. Claro, entonces, está bueno esto de decir, bueno, pará, voy a, voy a, no solamente, inclusive vos mirá esto, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros en vez de hacer un documento impreso, hacemos un documento, perdón, en Word, o impreso, hacemos un documento online donde el paciente puede inclusive escribir, y nosotros podemos visualizar lo que él escribe. ¿Me explico? Entonces, hasta le podemos poner un componente de interactividad, en donde él contesta las preguntas que yo les hago, y al mismo tiempo yo le voy respondiendo todo en el mismo documento. Entonces, así como ustedes entregan un trabajo práctico online para que el docente pueda hacer una devolución, también ustedes podrían dar un documento terapéutico online para que el paciente no solamente vea el ejercicio, sino que también chequee, marquee con una cruz si lo pudo hacer, si pudo construir el hábito de trabajar todos los días, en tal dinámica, en tal ejercicio, y ustedes pueden hacer un feedback de eso. Entonces, a lo que voy, no necesitamos ser programadores, fíjense, hoy todos ustedes aprendieron a hacer un código QR, y probablemente pensaban que iba a ser muy complejo, y ahora se dan cuenta que es re sencillo. Entonces, podemos utilizar estas herramientas para favorecer las intervenciones desde TO. Con un sentido lógico, no a todos los pacientes les va a servir. No a todos los pacientes, yo creo que este tipo de manuales son para los pacientes que tienen sed de trabajar en terapia ocupacional, que te piden, que vos decís, ¿qué puedo hacer? O sea, son pacientes que están, que esto lo veo mucho en los contextos de rehabilitación, quieren curarse, quieren volver a caminar, y te piden, son pacientes que te dicen, ¿qué puedo hacer en mi casa? Y el sentido común de ellos es estar todo el día con la pelotita. Y en realidad pueden hacer un montón de otras cosas más que les pueden ayudar, más que estar todo un día con una pelotita. ¿Se entiende? Y por eso capaz podemos generar estas herramientas que pueden ser de mucho apoyo. Profe, ¿el manual hay un límite de páginas? No, el razonamiento terapéutico, el razonamiento terapéutico que ustedes definan, piensen esto, que generalmente todo va de micro a macro. Entonces, un manual terapéutico, el primero, por ejemplo, tiene que ser algo sencillo, puede ser dos carillas, no necesariamente tiene que ser un manual, donde ustedes vean que hay, puede ser que sean cuatro sesiones online, donde vos tenés cuatro bloques de textos, y en total son dos hojas, más de eso dos carillas. ¿Por qué? Porque vos tenés que ver si funciona, porque capaz para la primera fase definís que son dos hojas, la segunda fase son otras dos hojas, y así podés tener como, no solamente un manual, podés tener varios manuales, así como ustedes decían, no piensen que todo va a estar en uno, capaz podés tener un manual exclusivo para ABD, otro manual exclusivo para vacío ocupacional, otro manual exclusivo para movilidad articular, y así sucesivamente. ¿Se entendió, chicas, la idea? Sí, profesor, lo entendí. Bueno, entonces, como ven, esto puede ser complejo, porque es la primera vez que lo hacemos, pero en la medida que nos familiarizamos con esta tecnología, puede ser algo muy, pero muy práctico. Lo que más creo que podemos, nuestro manual multimedia puede tener, es todo lo que tiene que ver con consejos y guía para la familia. Eso es algo que con seguridad mucha gente lo va a saber aprovechar, porque el paciente está con nosotros dos horas, pero vive en la casa todo el tiempo, entonces creo que en tu manual multimedia no tiene que faltar una sección en donde haya indicaciones para la familia. Y ahí básicamente son ustedes hablando, pueden utilizar Zoom para grabar esta guía de consejos a la familia, y comentan, charlan, y explican todo lo que, las recomendaciones que ustedes creen necesarias para esa etapa en el tratamiento con la persona. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál sería básicamente la finalidad? O sea, un manual multimedia tiene que tener guía para la familia, porque, inclusive hasta a veces los manuales multimedia podían llegar a tener una guía para la persona que va a asistir en la casa en el uso de este manual. Porque puede pasar de que, no sé, la esposa necesita ciertas instrucciones para enseñarles o recordarle cómo se usaba el manual multimedia. Entonces, una guía para la familia creo que es un buen apartado en el manual debería estar. Después pónganse a pensar en el objetivo, básicamente, ¿qué es lo que quiero que el paciente aprenda? ¿Qué es lo que quiero reforzar? ¿Cuál es su problemática más significativa? Bueno, voy a trabajar, el manual multimedia tiene que estar para eso. Bien, bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a dejar por hoy. Creo que internet se normalizó bastante con el uso...